Como no podía ser de otra forma, el universo inversor está ahora mismo formado por tipos nulos, liquidez y sobre todo por la expectativa de una mejora económica. Esto es lo que opina el estratega de Citi en España, José Luis Martínez Campuzano. En el lado de los riesgos, afirma este experto, tenemos un cambio en el sesgo de la política monetaria de Reino Unido o Estados Unidos o a China y los emergentes. No habla este experto de la geopolítica porque dice lo siguiente, son imponderables de difícil concreción. Así las cosas y a pesar de que la tensión ha escalado en Ucrania después de que cesara el alto al fuego, las bolsas europeas cierran la jornada del martes con subidas del 0,7% de media y el IBEX 35 se anota un 0,77 hasta los 11.007 puntos, supera por la mínima el nivel psicológico de los 11.000 puntos y además dice José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, ni se ha cerrado ni se ha anulado el hueco alcista de los 10.876 puntos y esto debería ser entendido como una señal de fortaleza. También el comportamiento de BBVA y Banco Santander que respetan los soportes. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.